Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl, te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó, ¿qué te dijo? Samuel prosiguió, aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas diciéndote, ve y destruye a esos pecadores, haz desde la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel, no, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que él me ordenó, traje cautivo a Gaj, rey de Amalek, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal. Pero Samuel le replicó, ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado al Señor, Él te rechaza a ti como rey. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Evangelio según San Marcos Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les dijo, ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado, y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Pues el vino reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Gracias por ver el video.